y bueno si aún no te suscrito te invito a que lo haga ya que aquí siempre vas a encontrar lo mejor y lo más actualizado padrino su creo que así que vamos a hacerlo lo mismo crack suscríbete y disfruta del mejor material padrino su creo que plantillas originales kits originales plantillas increíbles bueno pues lo mejor padrino su creo que así que pues vamos a instalar esta prendida una buena vez bueno 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 ahora sí vamos a clicar en el archivo site de esta plantilla de la Fiorentina que bueno ha fichado a la leyenda de Ribery por supuesto bueno vamos a clicar en el archivo site ok seleccionamos el cliente de los files y le damos en copiar en android bien en data en cobre sus gins y le damos en pegar aquí correcto y ahora sí pues se va a cumplir la plantilla por supuesto que sí con los kits nuevos que me hice que está muy simple ciertamente pero bueno la Fiorentina es un equipo muy clásico sí 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 bueno pues ahora sí bienvenidos cracks a otro nuevo vídeo esta vez bueno me esforcé mucho para realizar algo nuevo porque bueno ciertamente la universidad no me deja mucho tiempo para hacer cosas y hasta subí un vídeo con errores de cuales pido disculpas por favor discúlmeme porque bueno ese se me fue el audio porque ahí te hacía la carrera porque ya lo quería tener el equipo ahí porque bueno es que tengo muchos equipos muchos pedidos todavía que no he terminado y pues bueno ahora sí vamos a ver correctamente cuáles son los jugadores que integran la plantilla de la Fiorentina comenzando ahora sí comenzando por el portero terra siano un segundo día llegamos a terra siano quita terra siano que bueno marco algo así creo que es terciano bueno portero estaba en el juego pero por supuesto que tengo la peca de estos jugadores desbloqueados ahora sí bueno de este lado tenemos a vida allí mira allí italiano también este lado tenemos a rasmussen este es de anes así que si tan es por supuesto que uno de este lado tenemos a milán milán cubich ok pasamos con un libro la otro italiano para esto tenemos a eric pulgar a el chelan agua a hablarla es un grandísimo crack chileno por supuesto que sí tiene una calidad increíble yo lo hacía en la juve pero bueno aquí está ahora sí desde lo tenemos a este crack también tenemos a batel vale es correcta ok y de este lado tenemos a ven así correcto ven así pasamos con el bombazo frank river y que bueno es una mega y leyenda después de 12 años en el bayern de munich decidió dejarlo y bueno aquí lo tenemos ahora mismo en la videntina y tenemos a voten el bueno que ha procedido el barcelona que bueno simplemente no tuvo una temporada y que digamos que acá es que flipante pero bueno ha terminado en este equipo y tenemos bueno a chiesa hijo de una leyenda por supuesto un nuevo apellido y que aquí lo tenemos por supuesto que disfrazamos en la ferrantina y bueno pues qué más la plantilla está completida por supuesto esa mentalidad inigualable que muchos les agradezcan que tenga tanta calidad y bueno cracks pues eso es todo yo me despido y nos vemos hasta la próxima y de equitomose adiós